La Divas No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es pena que van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las buenas se van cantando Get ready, get crazy now, crank it up and turn it up now Sube el volumen, todo se une en el mundo, todo activado El beat hace boom, boom y se prende el fuego Ay mamita no tengas miedo Frans vaya gallego de nuevo con el ritmo latino pa'l mundo entero Put it up, put it up, come on punch our hands up Hace arriba, hace arriba, las manos arriba Put it up, put it up, come on punch our hands up No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las buenas se van cantando Carnaval no hay carnaval Carnaval, carnaval, carnaval y carnaval, hay carnaval Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Carnaval, 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 carnaval.